La canción anterior fue algo sentimental de Desamor y en esta me dijeron que querían algo para bailar, para perrear, que eso es lo que se escucha más en las discotecas y bueno, le di esa petición a ellos, el público es el que manda y más que todo la inspiración fue como darles algo alegre, algo para bailar, alegría es lo que puedo decir, de parte de la segunda canción la inspiración fue alegría y obviamente la mujer, la mujer es lo que lo inspira a uno a escribir. En las presentaciones del colegio cantando, salí en las presentaciones del colegio cantando, me subí al auditorio con la guitarra y pues me decían que no lo hacía tan mal y desde ahí viene el gusto, el gusto viene desde bien pequeño por la música, entonces... Yo soy Dan Rubio en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas digitales, Spotify, estamos en todo, en Spotify, iTunes, Apple Music, en Pandora, estamos en todas las plataformas digitales, pueden buscar recuerdos de Dan Rubio y Buri de Dan Rubio va a aparecer en todas las plataformas digitales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, a mi gente de Barranca Bermeja, somos de aquí, el Magdalena Medio, soy de Puerto Wilches, Santander, representando, como le digo, al Magdalena Medio y los invito a que me sigan, a que escuchen mi música, hecha con todo el amor, con todo el cariño, para ustedes y bueno.